¿Cuándo él va a llegar? Pronto Yeah Te chupí La calidad Realismo real siempre firme Si o si Llegando al humilde Si mal que no sirve no Yeah Muchos queremos el bien Y muchos quieren vacilar Se las pegan, se fallan Y no quieren confiar A veces lo hacen porque quieren Pero vinimos a pecar Luego se enamoran de ellos Solo van a lastimar No sabíamos el bien No conocíamos el mal Pero Eva comió la manzana Logró despertar Por eso cada uno La salvación es individual Es individual Yeah Tenemos libre albedrío Solo es saber caminar Si te caes de nuevo Aprenderte a levantar Las personas que se aman Aprender a valorar No todo es vacilón Hay que aprender a vacilar El duro te pone a ser alguien Y lucifer a no luchar Tú decides si sigues el bien o el mal Matanza, robos, muertes Y destrucción de tu hogar De tu vida familiar O del duro que te lleva de la mano Que no te suelta en el camino Que te guía y no va a ser en vano Yo sé que alguna vez todos han pensado Pero algo le llega a la mente y Todos han bloqueado Todos saben el bien y el mal Todos saben lo que es pecar Todos saben y no sabrán Si ponemos las excusas que lamentarán Todos saben el bien y el mal Todos saben lo que es pecar Todos saben y no sabrán Si ponemos las excusas que lamentarán Si ponemos las excusas que lamentarán A todos nos gusta el sexo A todos nos gusta hacerlo Pero quedan con un niño y muchos quieren abortarlo Luego no quieren tenerlo Pagan esto pa' sacarlo Sin saber no tienen culpa Un angelito se están matando Tengan cojo pa' criarlo Que rico es hacerlo y no enfrentarlo Pero si de ahí Tu agrito pedían no sacarlo Todos saben el bien y el mal Todos saben lo que es pecar Todos saben y no sabrán Si ponemos las excusas que lamentarán Todos saben el bien y el mal Todos saben lo que es pecar Todos saben y no sabrán Si ponemos las excusas que lamentarán Si ponemos las excusas que lamentarán No sabíamos el bien y no conocíamos el mal Pero Eva comió la manzana Logró despertar Por eso cada uno La salvación es individual Es individual Yeah Tenemos libre albedrío Solo es saber caminar Si te caes de nuevo Aprenderte a levantar Las personas que se aman Aprender a valorarnos Todo es vacilón Hay que aprender a vacilar Todos saben el bien y el mal Todos saben lo que es pecar Todos saben y no sabrán Si ponemos las excusas que lamentarán Todos saben el bien y el mal Todos saben lo que es pecar Todos saben y no sabrán Si ponemos las excusas que lamentarán Muchos queremos el bien y muchos quieren vacilar Se las pegan, se fallan y no quieren confiar A veces lo hacen porque quieren Pero vinimos a pecar Luego se enamoran de ellos Solo van a lastimar Todos conocemos el bien También el mal Todos vamos a pagar Ya mismo cuando él va a llegar Cuando él va a llegar Lo que es 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 lo que